Hola amigos que tal? Pues sean bienvenidos acá a otro video. El día de hoy andamos acá visitando a Don Henry. Que tal Don Henry? Como está? Bien Morena, gracias a Dios. Todo bien? Bendito sea él. Estamos suspirando. Aire puro se puede decir. Bendito sea Dios. Ahí saliendo de una semana, porque la semana pasada fue complicado para nosotros porque y yo les había contado que tenía que ir a Guate dos veces y y unos que sacara de modiales y hubo una cita que teníamos en el ICE, pero ahí salimos gracias a Dios. Que bueno, todo bien? Si. Si es que fíjate que lo estuvimos así como que llamando para ver si estaba acá la semana pasada para venir a hacer esto, pero resulta que los días que le llamamos él no estaba acá. y como ustedes saben, pues que yo estudio, verdad? Y hay un día pues que se da de descanso a veces. Entonces no estamos durante toda la semana y por eso es que nos coordinamos con él para ver qué días es los que va a estar acá. Ya sabemos que los días martes, jueves y sábados él va a hemodiálisis, pero pues ese día tenía también citas en la ciudad y ya como que se ocupó casi toda la semana solo en cita, verdad? Sí, 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 cabal. Entonces hasta el día de hoy pues venimos a hacer algo que ahorita pues yo le voy a dar la noticia. Fíjese don Henry que conmigo se comunicó la familia Mansilla Valdez y ellos mandaron la cantidad de 663 quetzales, mira. Ahí está. Entonces esto me dijo ella que es para un almuerzo acá. como ella escuchó en los videos de que pues le gusta el caldo de gallina y todo, entonces me dijo que se hiciera un caldo de gallina. Se compraron dos gallinas y traemos acá lo que es la verdura. ¿Qué tal le parece? No, pues excelente porque Mansilla Valdez, la familia Mansilla Valdez, muy agradecido con ustedes porque no me lo están preguntando, pero ella son los frijolitos colorados que ellos nos hicieron el favor de traer y que nos enviaron. Eso desayunamos hoy, pero habían frijolitos, verdad? que en este tiempo es más que suficiente comer frijoles, pero ya ahorita para almuerzo teníamos que ver qué hacíamos porque no, no, ya la última. Ah, no tengo una de sardina ahí. Sí puede, que le gusta. Nos hubiéramos devorado para almuerzo, pero muchas gracias a la familia Mansilla por por haber mandado esto y ya tengo rato de no comer caldo de gallina. Hoy me voy a empachar. Y me dijo que les sirviera a ustedes como familia un buen pedazo. Son dos gallinas y están bien gorditas, ahí las vamos a enfocar, pero sí me dijo que les sirviera un buen pedazo y pues vamos a mostrar las verduras que se compraron. Ok. Bueno, entonces pues ya las gallinas las vamos a mostrar ya cuando estén ya bien bien muertas. No, compuestas, porque pues cuando las mostramos así a los suscriptores les dan como que lástima mostrarlas así vivas y ya después ya no, entonces mejor lo vamos a hacer ya cuando estén arregladitas. Una gallina nos costó 150 y la otra 140. Ahí gastamos entre las dos 295 y también se compraron unas frutas y verduras. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Si no lo hemos hecho esperamos pues que nos salga bien. Por acá tenemos lo que es la hierbabuena, miren. Vamos a colocar acá. Ahí está. Bueno. También tenemos lo que es dos libras de papa. Hierbabuena y papa. Esto lo vamos a sacar de último. Lo que es una libra de sal, una libra de tomate, una zanahoria grande. Lo necesario es que lleva el sal, lo que es whisky. Viene una cebolla, las dos sopas de gallinas criollas, como son dos gallinas, una por gallina. Lo que es el consomé, viene media libra de consomé. Yo antes decía que difícil es preparar un caldo de gallina y para mí que lleva muchas cosas. Y de sabor nada más lleva sal y consomé. Porque quiere le echa muchas cosas. Qué malo. Porque quiere le echa muchas cosas. Sí, algunas personas. Sí. Pero nosotros solo le echamos eso y sale delicioso. Con lo que es el tomate y la cebolla le da otro sabor y aparte la sopita va. Pero pues yo antes sí decía, era difícil en mi mente va. Pero cuando yo aprendí dije yo, es fácil. Siempre es así cuando uno anda aprendiendo pues decimos, ay es que qué difícil es. Pero ya cuando aprendemos ya lo miramos así como que, eso es fácil hacerlo. Sí. También tenemos lo que es pimienta negra, tenemos una, otra cebollita, sal de ajo. Esto van a ver ustedes adelante para que es, no es para el caldo, aclarando. No le echamos al caldo. Y pues viene algo para usted en especial, don Henry. ¿Qué es? Vean. La suscriptora me dijo que le hiciéramos lo que es una bebida. Como usted pues no puede, algunas frutas las tiene como que restringidas, algunas verduras. Ella me dijo, bueno ella lo buscó y me mandó aquí la captura de las frutas que él puede consumir. En este caso serían uvas, cerezas, manzanas y ciruelas. Entonces nosotros compramos las ciruelas y le vamos a hacer un fresco de ciruela. Ah, gracias. La verdad es que no sé cómo vaya a salir, pero es sin azúcar. Porque pues el azúcar le hace mal. Sí, sí, es cierto. Ajá, entonces sería, la ciruela la vamos a cocer, eso sí. Así nos dijeron, entonces la vamos a cocer. Y luego pues lo vamos a licuar. Y la suscriptora me dijo que para nosotros pues lo podíamos hacer ya sea de otro, así que tenemos tamarindo y para nosotros sí, la azúcar. Y otra cosa, ella me dijo que el caldo lo podíamos hacer a como nosotros lo hacemos, pero en el momento de servirle a usted, que no le echáramos lo que era la papa y la zanahoria, porque eso tiene mucha azúcar. Ajá. Ajá, entonces usted no lo consume, va. No, no, tengo prohibido de parte de Modiaris que consumir el, consumir la zanahoria, la remolacha y algo. ¿Así como el whisky también? No, eso no me lo hicieron mención, no. Ah, ok. Y comer cosas crúas va como el caso de... Ceviches. No, no, este, montes. Ah, hierba. No, eso no es posible. No, hierba así se puede comer, la lechuga, por ejemplo. Ah, la lechuga así se puede comer. No, no. Y el repollo que a veces también a veces lo hacen así crudo también para echarla. Ah, comer esas cosas crúas va. Sí puede. Su organismo no lo coce, no lo coce tal vez por eso. O tiene algo que le hace mal a un Henry, va. Entonces, este... Así como decía Mel, si le vamos a hacer su comida ahí para él y hay verduras que no se le van a echar, solo para que vea el sabor del caldito. Y, pues, su fresquito que no lleva, pues, azúcar, va. Sí. Sí. Bueno. Entonces, acá... Ay, me dio hipo. Que se vaya, eh. Acá tenemos la cantidad gastada entre fruta y verdura. Ahí está la fecha. Ahí está la fecha. Ahí está la fecha. Lo único que se compraría fuera el hielo y la tortilla. Ajá. Vamos a ver cómo estamos ahí y luego yo les aviso. Hasta el momento eso solo ha gastado, mira. Eh... Las gallinas, la fruta y verdura y lo que son los 10 quetzales del agua. 263. Eso es lo que queda. Eso queda. Ajá, porque aquí coloque los 663 menos todo. Ajá. Ajá. Entonces, yo tengo ahorita en mi poder 263, pero como ya les dije que faltan algunas cositas y ahí, pues, va a ir bajando un poquito. Y voy a hablar con la suscriptora a ver qué es lo que va a decidir con lo que queda. Entonces, vamos a empezar a pelar las cosas, las vamos a lavar y luego, pues, vamos a empezar a hacer el caldito. Bueno, amigos. Entonces, continuamos de este lado. Ya está la buena Shenny. ¿Qué cuenta Shenny el día de hoy? No ha sido entrevistada, ah. No, no ha sido entrevistada. Pues. Hola, amigos. Pues, acá ya, este, empezamos los preparativos para hacer el caldito de gallinas criollas. Acá. Acá. No. Acá con la familia de doña Ley. Mmm. No se miraban. Ah, no se miraban. No se miraban. Pero, bueno. La Shenny me está diciendo cuñada. Pero no porque yo quisiera algún hermano de ella. Pero es que ustedes hicieran la cara de la Verdi cuando le dice cuñada. Ella dice que se quiere casar con mi hermano. Me gusta tu hermano. Te quiere quitar. Mi hermano está pequeño. Pequeño. Pequeño, pero de edad. Yo aquí. La Shenny como aquí. Mi hermano tiene 16 años. Ah, no tiene 18 también. No, todavía no. Sí, pues. Tiene menor de edad. Ah, pero no es tan pequeño. Vas a saltar la cuna. Bueno, de tamaño no, pero de edad sí. Ajá. La Mercy dice que no se pone celosa. O sea, no. No. A la negra le caiga la cara. Sí. A la que le caiga la cara. Vamos a poner brava para que no me cambie. No. Ahí no estoy brava, no. Igual la Shenny ya me ha molestado alguna vez. No confundas brava con lo enojado. ¿Hurmano lo sé yo? Ajá. Le mando un sticker yo. Para que pase el susto. Es que la otra vez yo vi a ese hermano. Y le digo, ay, cuñada. Y así. ¿Cuándo lo viste? Cuando ya estaba pasando muy bien. Pero, ¿sabes que la molestaba así también? La Carmen la molestaba. ¿Te recordás? Ah, sí. Y la, ay, decía la Mercy. Mira, hay que mirar en su cara. Pero es que está normal. No. Sí, pero. Es que es como que alguien me dijera. Cuando a mí me decía una persona cuñada. A mí se me cambiaba el rostro. O sea, la sonrisa. No. Es como que vos le dieras. Ella dice, pero lo tienes que tratar bien. ¿Por qué? Claro que sí. Le digo, yo lo voy a tratar bien. Lo tienes que tener, dice. Pero, ¿por qué me voy a poner yo celosa? Porque. Porque es de hermano. Si ella dice, pues ni celosa por nosotras. Él. Pero a veces uno de hermanas. Pero las hermanas, como es tu único hermano varón. Con el que haces todo. Y como es chiquito. Y nomás le dije eso. Ay, pero lo tienes que tratar bien. Bueno, ahí sí está bien, va. O sea, que lo tratas bien. Pues sí, va. Porque si lo trata mal, ahí sí no me va a gustar. Sí, pues. Lógicamente. Ahora, si lo atiende bien, pues ahí sí. Ajá. Que está feliz mi hermano con ella. Sí, pues. Pero si hasta le pegas por ser mayor vos. Ahí no me va a gustar. Ahí no me va a gustar. Ahí no me va a gustar. Lógicamente, va. Ahí no me va a gustar. Yo creo que ni a mi familia le va a gustar. No, pues. ¿A quién le va a gustar? No sé lo que es el nene, va. El preferido de la casa. Yo creo que ni a la familia de Mercedes le gustaría. Ni tampoco que él le pegara a Xenia. Porque tampoco le gusta. Exacto. O sea, quererse y protegerse uno a otro. Sin embargo, darse amor, va.